¡Ay, qué! ¡Oh! El niño casi muere atropellado por dices. ¿A cuántos los cuadros fue? Eh, pues, matemáticamente 5 bolas. ¿Cuántas? 5 bolas, te dije. Vienes a fundir a comprar cuadros. Vengo a fundir a comprar cuadros, no sé. No sé qué venga a su, pero yo vengo a comprar cuadros. Todos los días vengo aquí a comprar cuadros. No, es que yo tampoco. Mira. A prueba de todo, carnal. ¡Oh, no! Entonces, pinta. Mira, a prueba de flama también. ¿Y qué? ¡Oh! A ver, pues, son resistentes a fluidos corporales. Quiero comer algo. Soy un artista independiente que no tiene ni talento. Mira, te los vendo 6 pesos. No, te los vendo 6 pesos porque se los cuesta la marucha. Cada uno. A ver, Rodrigo, ¿puedes contarnos lo que acaba de pasar? Este... Hoy... Nos vendimos a ver, de... Intentar vender esos cuadros hermosos. No hay que comprar. Hasta ahorita que fuimos con una señora, que está por allá, que vendía queridos y más cosas. Ajá. Y... Pues, yo le dije... Ya, chingue sus rojos, ¿no? Y que le dije... Señora, unas papas por un cuadro. Y al final me dijo... Bueno, sí, llévatelas. Y me dio estas papas... Ay, no sé, casi nada. ¿Cuánto costaban? No sé, no sé, güey. Como... 100 pesos. Sí, o sea, vendiste tu cuadro, tu arte, a 20 bolas. No es la primera venta, somos emprendedores y no vamos a parar hasta vender todos estos cuadros. Bueno, gente, este... Fuimos a intentar vender los cuadros de nuevo. Pero... Llego un señor... Por allá, no sé si lo puedo grabar. Perdón. Era un par de seguridad muy fornido. Este... Tenía como... Como... 50 años. Y teníamos... Este... De 2 metros. Y nos dijo que no podíamos vender nada. Y así fue como nuestra... Fuimos vetados... De por vida. Como nuestra... De por vida. De fundi. Se fue. Y estamos vetados de por vida de fundidor. No podemos venir. Nunca más. Esto es lo que pasa. La sociedad no nos deja avanzar como emprendedores. La sociedad nos pone un alto. No quiere que nosotros triunfemos. ¿Por qué? No lo sé. Envidiosos. Que no quieren vender a los demás. Así que... Yo pido justicia. Dejen vender cosas fundidoras. Dejen a los emprendedores... Emprender. Eso es. Justicia Sociales. Emprendedores. Sin baches. Emprender. Yo puedo hacer esto sin fundidora. Yo sé lo que es. Bueno chavos. En la descripción dejaré enlaces para poder apoyar esta noble causa. Compran nuestros cuadros. De muy bien. De muy bien aliada. Esta. Ahora nuestros cuadros irán hasta... A fundación para lo que es nuestra causa. Ajá. El día 1. Hoy son las 8.54. Y estamos haciendo fila para comprar boletos. Y así digo. Como ven. Hay mucha fila. Hay mucha gente acampando. Si acampando un boleto con 50 pesos. O cuánto pesos. Un boleto con esto creo que... 20 pesos. Si no? Como ven. No mi virginidad. Nos intercambio de cuadros por boletos. Si. Vamos a intentar hacer eso. Como vean aquí tenemos cuadros. Lo puedo usar como panero. Ajá. Esos cuadros. Los vamos a intercambiar por unos boletos. Ya que esos cuadros. Son de Picasso. Ja. Como ven. Aquí dice Picasso. No se puede ver ahorita. Pero ahí es de Picasso. Hacemos manáveres por los cuadros. Por los cuadros. Y los fruteros.